Hola profe, te quería enviar un mensaje porque en el taller de religión, en el primer punto que es buscar la cita bíblica a Génesis 13, de que testículo a que testículo es. Sí, en la parte del CESAR ya quedó, ya solamente tenemos que registrar autoridad circular y el área sociomacional de los niños. Perdón, perdón, este, perdón. Para darle la información a ustedes, cuando ya tenga los datos, cuando ya tenga los datos de ustedes. Recuerden que la clase se acaba en 45 minutos, no saca del aire, entonces hay que aprovechar el tiempo. Listo. Buenos días, profe. Buenos días, Sara, ¿cómo está? Buenos días, siéntese hija. Cierren los micrófonos, cierren los micrófonos todos, ¿ok? Mano. ¿Y cuántos dedos tiene esta mano? ¿Me ayudan a contarlos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ay, Dios mío. Sara, puso seis dedos en esta mano. Voy a tener que editar el video. Ay, la vas a dejar porque ahí la puse. Ay, no, la vas a dejar porque ahí la puse. Ay, no, la vas a dejar porque ahí la puse yo, no, joda. No la busques, la vemos, la borracha. No la borracha, se puede.